Yeah, Felipe, Peri y Anto do Paulo Ellos son Speedshow, mi grupo de trafleurs Trae es el que le pone la voz, ven que... Te invito en recorrido por el filo del peligro Caminando con sigilo, siendo hábil cual ferio Su camino es un abismo dirigido al infinito Una forma original para avanzar por el distrito Diferente y es por eso que esta gente no lo entiende Que le den si de repente ven a Peri defenderse por un puente Afluente de emociones me contrae Vio posturas imposibles, luego pienso Es pura estabilidad, flota en el aire como Jordan Botas gordas de ocho mulles cubren unos pies de goma Yo en coma, no es broma, desplómate del muro Y no seas burro hasta caer sobreseguro Permíteme que flipe con Felipe haciendo el gato Cuando pega un salto, Anto sale el humo del asfalto No sé si estoy soñando viendo esto, pero casi Se recorre en Rusia entero, el puro estilo llama casi Venga, corre el policía, gatos por el agujero Escabullete de él usando el gran desfiladero Son cosas del parkour en este tour dentro de Rusia Con espeso, pura actitud, pa' gilipollas como tú Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Haz de saltar Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Haz de saltar Terreno minado, en mi lado ni caso Tengo dominado el salto, fijo que lo paso Si lo arraso Vamos a apostarnos algo pues al tanto va payaso Domino mil posturas hasta cuando voy borracho Puro trabajo duro, ellos entrenan todo el mes Les hablo de nivel mientras esquivan y ceder Van a comer, se le veré ese interés que te interesa Aquí el que tiene más talento salta de la torre y fer No existe ni un obstáculo que no esquive do paulo No es cálculo sin hábitos y mide bien el ángulo Didáctico esto es práctico, trepando por el ático Atípico es el método con el que les recito Yo brinco con el micro, luego piden estribillos Cuando sueno los arrojo por un muro de ladrillos Vértigo en mi nido, oíros, miro todo el tiro Giro luego en un suspiro, saco fuerza y me la aspiro Parece que eroseno lo que llevan mis fenómenos Rompiendo los baremos de los deportes extremos Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar